No, 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 no. OK, una más, al parecer. Vamos a ver cómo vamos aquí. El stripper no vas a dejar de bailar Todo el tiempo está bailando El stripper siempre está bailando Una carta en mi vida de dos labios No, 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 no No, 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 no No, no, no muy tarde verdad? si, si, si ay el doctor tiene mucha suerte eso mi amor vamos vamos Jerko otra vamos otra vamos vamos aquí hay dos chicas sin pulmones, a ver como les va se les esta acabando el aire el spray ok, una mas ay, 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 casi cae, casi cae no meta mano, no meta mano eso eso espere para ver mejor ya vamos a llegar uno mas uno mas uno mas uno mas se ve, de lado se mira bien raro la vieja, me mando unos besotes en la carta marcado ay, ya se me esta acabando el spray, el spray el spray una mas una mas vamos chicos parece que estas parejas ya encontraron el mambo ay, ay, ya lo tenemos miren, miren, papelo miren, miren rápido y ahora tenemos el mambo chicos ya le hayan el mambo vamos vamos equipo ya, 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 ya tienen el toque, ya tienen el toque ok hay una carta ok, ok ok jajaja la pobre no respira jajaja vamos chelito dale carmen dale carmen seguro, seguro jajaja 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 una mas una mas no pega loca bicho echense pega en los labios fios ya la tienen ya la tienen cif fios aca esa policia ya no le pega no le pega pero dico yo lo tengo hay a poder y la de la jajaja de la jajaja 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 El boxeador te puede pasar por tu aire Venga Ya la tienen, ya la tienen Ya, ya, ya Ay, ya, ya Una más, una más Ahí viene, ahí viene el camino Ahí viene el camino ¡Uy! El viento se la llevó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, eso que son! Una más, una más El rollo, Miguel, el rollo El rollo va a ir ¡Tres pasos y solo! ¡Tres van! ¡Tres van! ¡Puto! Se le cayó así a Camila Se le cayó así a Camila Está mareada Sin aire ¡Ay, yo te voy a ir! ¡Nagador! ¡Mareada! ¿Dónde estoy yo? Como que estoy perdiendo la noción Ya poco, Lefante Ya poco Ya casi, ya casi Ya poquito Ya estoy en aire yo Mira la botella Mira el hilo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Aquí yo soy de doctor Oye, aquí como que hay algo más ¡Qué tío! ¡Hay ganado! ¡No pierdes labios! ¡Pat! ¡No pierdo las piernas! ¡Jajaja! ¡Otro, otro! ¡Viene, viene, viene, viene! Aquí aprovechamos ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Tú, hum! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Ay! ¿Ardena las otras? ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi caía! ¡Qué raro! ¡El Dr. Pinto! Ok, ya pocas quedan Vaquerito, digo, renguerito, ¿pastas han caído? ¡Ah, pues ponganlo! ¿Ya poco falta chicos? ¿Ya poco falta? ¡Recuerden! ¡Con su pareja! ¡Se pegó más rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! ¡Mira Jero! ¡Cuida esa mano Jero! ¡Esa mano! ¡Esa mano! ¡Señora Mitro! ¡Uy! 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 ¡Ya me cansé ya! ¡Ya estuve bailando todo el rato! ¡Otra, otra! ¡Ya de after! ¡Ya llegaron el Mambo! ¡Ya te llegaron el Mambo! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Vamos! 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 Unas, unas La familia viene con todo. Esta dulce le va a un solo doctorcito con un solo. Esa mano, doctor. Esa mano. Esa mano, doctor. Esa mano, doctor. Vaya, pues. Esa doctor. Dos pica, doctor. Vamos. Ay, ingeniero. ¿Qué es eso? Ingeniero. Esa mano, ingeniero. Esa mano, ingeniero. Pase, pase. Voy a hacer una mano. ¿Cómo fue? Ay, 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 ay. Vamos, chicos. Va rápido. Vamos. Creo que le faltan tres cartas nada más. Tres cartas. Ok. Te está riendo y ahí se calla. Vamos, tú, a qué? ¿Qué? 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 Es Brian, es Brian. No. Ok. Esta ayuda más. Me propone, chica, que si te quedas de un chino, aquí está salvavidas. Ok. La última, la última, la última. Vamos a ver. Última. La última, la última, la última. ¿Qué? Aquí estoy. Ya. ¿Qué? Adiós.